En este fin venado No se me hagan un chico ¡Ah! No se me hagan un chico ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿El teo? Buena bebra ¡Por fin se ve bien! Es que tenía que tocar acá ¡No lo soñé! ¡No! ¡No son los cielos! ¡No son los cielos! ¡No son los cielos! ¡No mires, por favor! Y no prendas la luz ¡Te desfiguro! ¡Uuuh! ¡No me lo soñé! ¡Que no cante la de Guzana! ¡Que no cante así! ¿Cuál es eso? Eh... Yo me fui... ¡Ahhh! ¡Gratis! ¿La dejás falta? ¿Y si no? ¡A juego, dentro! ¡A volando, rebaltando! ¡Carita, nos quedan padres! El gato que lo hace Soy un hombre Mi amor tuya Un viejo blues Me hizo re Le he pedido tanto a direct No se acorda de la sopa No se acorda de la sopa No se acorda de la sopa Lejos de la gran ciudad No se acorda de la sopa Y al recreo No se acorda de la sopa No se acorda de la sopa